Ay, 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 ay. Vale, no, mira tú. Recta, eh, la esquina es recta. En Gordon Sin tenemos de todo. Tenemos cosas para correr, pero sobre todo estilo para meterlo en la furgoneta. Uy, uy, espera, espera, espera. Espera, espera, espera. No me enfoques el culo. Vale, ya. Perfecto. Muy importante el detalle, que esta gente de Quadis, al menos vemos que son limpios, eh. Estoy limpio, pues venga, vamos para allá. A ver, que a mí esta furgoneta me gusta mucho, pero como conduce siempre la Marseille y le ponen el asiento así de alto, parece un poco trabolo siempre. ¿Cómo te pasas? Digo, mira a mi hermana al trabolo. Bueno, no, entre trabolo, camionero... La historia es... Ya está descargado. ¿Estabas tan sorbido, qué? No prometáis que nos prohibimos. Todos los hombres de la familia nos venía para aquí. Yo pensaba que pesaba menos que eso, eh. Nos tení que venir 15. O que vos diga, no pesa. Tia, si es mejor que los que ya no els himnassos, es así. Tu representa que això cada cop... Cada mes. Pues no apuja más. Cuidado sin más. Y cuando he dicho para, para... Y cuando tú volvies parar, o el stop o si volvies... Es en cuenta agafarte, que a vegades... Es en cuenta agafarte, ¿eh? Es una puta... Es una puta... Ya está. Vale, perfecte. Por una vez que aquel camí, que es nave tan chulo por allá, y ha fotut allá camino particular y contra una porta. ¿Qué naves de camina? Sí, sí, ya. Ojo que si quiere ser triatleta, aquí también tiene una bici. Mi padre está hecho un hacha. Se ha puesto aquí a hacer reformas y, coño, esto... Bueno, esto parece la mesa de ping-pong de gordo. No, no, es que ahora se ha hecho dibujante. Ahora se va a hacer runner. Aquí se ha hecho escalador de no sé muy bien el qué. Y, coño, mira, para tender la ropa. Ahora aquí ya tendríamos que cortar un poco, ¿eh? Este perro se llama Trayler. Trayler, Trayler. Mi madre le llamaba Osito. Pero dije, hostia, Osito. Vols, ¿qué Osito? Y entonces yo le llamé Trayler. Mira que llega a ser burro este perro. ¿Ha visto que los vecinos tienen un perro aquí? Trayler, va. Y ya está ahí liándose. Ahí no, aquí no. Tira, Trayler, va. Y se pone a temblar el muy burro, ¿eh? ¿Quieres tirar para abajo? Ya vas barato. Mira los perros más guapos del mundo. Trayler. ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué bolsurti? Este quiere salir en la... ¿Hay que comerse de yo? Les herbes, los arbres, las fullas que cauen. S'ha de regar. Tot comença a anar amb una velocitat y no l'atrapen. No, no. Ellos pensó, madre, de hoy ahora... ¿Y ahora qué has de fer? Ahora sí que pintaré. Bueno, tengo a todo mi público pendiente de la entrevista que te tengo que hacer, ¿eh? Hay que hacer un día una entrevista a fondo. ¿No te podéis imaginar lo que...? Tengo muy pocas cosas que digo yo. No, pero si la gente nos ha dicho, Valentín, Merced, dejad vosotros el canal y lo que tenéis que hacer es un vídeo con vuestro padre que el día que lo haga os va a retirar a todos. Sí, sí, hombre. Sí, sí. Bueno, hoy te hemos traído una máquina que la teníamos ahí en Gordon, que nos la habían dado unos vecinos de ahí, de Gordon. Y dijimos, ostras, al padre le dará utilidad. Papá le va a dar utilidad. Yo sí, a correr, pues, a correr, pues, dirás, no operaré mai. Y ahora el tema está que, bueno, ahí runner a tope, ¿no? Bueno, ¿qué díos? Corredor, ¿qué digo? Corredor, ¿no? Corredor, corre, sí. Primero andar ahí un poco. Primer caminada. Luego ritmo. Después amb el coixet. A ver, si lo aguanto con un peu, seguro que no cauré. Bueno, pues mira, lo que haremos es el próximo día. Ahora venimos y ya traemos hasta el atuendo, hasta una ropa especial para el deporte. Hostia. Te traemos ya el equipaje completo. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Para hacer el equipo sanjuanero. Hostia, a ver si sigo obligado. Tienes que venir con nosotros. Hecho. Al tanto que cambia de carretera. Claro, obras. Pensábamos que solo había obras en Barcelona para las elecciones. Y aquí todo esto ya lo han quitado, pero esto antes era un skate park, que es cuando era pequeño. Salía del cole con todo el uniforme del cole. Que me pegaban porque iba con un uniforme y venía aquí al skate park. Y aquí aprendí a ir en skate y luego después me acababa convirtiendo en nombre. Despedición por Tordera. Un documental de los sanjuanes. ¿Quiéns tú? Mira, te vas con el de esto de... Adrià, adéu. Adéu. Y aquí está mi tía. Posa la de la nevera que se te sacará. Esta es mi tía. Mi tía y su padrina. Mi padrina. Y esto es su tienda, pero en lugar de una tienda parece una guardería. Una guardería porque se equivocó. ¡Hala, qué guay! Se equivocó. Este peinado. ¿Cuánto rato se tarda en hacer el peinado? María, dí el tú. María, a ver. Mitja hora. Mitja hora. Yo me lo puc fer yo, que es pentinat, también. No. ¿No? ¿Por qué? Es de treinar. No, pero me quedaría bien eso, ¿eh? ¿Qué sí? ¿Y yo qué puedo? ¿Yo sí? Hola, entra, entra. No lo veo en masa, claro. Pues así ha pasado el día. Ya volvemos a estar en Barcelona. A mí me queda un poco de curro en arroba gordonsín. Y esto ha sido solo un preview. Dadle a like, dadle a like, dadle a like si queréis ver este vídeo de mi padre, el runner, porque hoy ya hemos grabado algunas cosillas que no veréis, pero esto va a dar pasería. Yo creo, porque ya le hemos traído la máquina de correr y ahora le vamos a llevar ropa, zapatillas, minimalistas, bufs y lo que haga falta. Mi padre, el runner. Ah, y que no me olvide yo que luego me pegáis la bronca y con motivo. El ganador de esta semana de El Camino de San Juan por haber compartido vídeo ha sido José Antonio Díaz Alonso. José Antonio Díaz Alonso. Compartió en Facebook, con lo cual mándame un mensaje privado en Facebook y te mando el libro a tu casa. Mándame la dirección. Y que sepáis que el sábado de 2 a 8, ya concretaré y colgaré en Facebook, ¿eh? Voy a estar en la fira de la Maratón de Barcelona firmando y vendiendo también lo que te hace grande y el Camino de San Juan. Así que si queréis pasar por ahí, afirmar, abrazar, besarse a sus chicas, lo que haga falta. ¡Garrador, hej, ya no!